¿Qué es GTA 4? Así es, hoy me encargaré de mostrarles algunas misiones del GTA 4, las cuales, muy probablemente no sabías que había más de una manera de realizarlas. Muy buenas a todos, aquí Raikan en un nuevo vídeo de Grand Theft Auto. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, hoy tenemos un videazo de GTA 4. Antes de empezar, quería decirte que luego que veas el vídeo, le dejes un pulgar arriba si te gustó, y también que, no olvides en suscribirte si te gusta mi contenido. Y bueno gente, empecemos de una vez con el tema de hoy. La primera misión que veremos será la misión UR. En esta misión Francis nos dice que tenemos que asesinar al nuevo líder de la banda de los traficantes de Holanda Este. Para esto, Nico tiene que subir a la azotea de un edificio, en donde, con la ayuda de un rifle francotirador, matarlo. El problema viene cuando, Nico se da cuenta que no está en el punto de mira, así que, tendrá que ingeniárselas para que el objetivo se asome. Aquí vamos con la primera opción, la cual es la más común. La primera opción, para que el objetivo asome, es disparar a su ventana. Con esto conseguiremos una oportunidad de oro para asesinar a nuestro objetivo. La segunda opción, la cual igual es un poco conocida, es llamar al objetivo. Si nos fijamos bien, alcanzaremos a ver su número telefónico con la ayuda de nuestro rifle, por eso, Nico tendrá que llamarle, y entonces, una vez el objetivo haya contestado, dispararle. La primera opción, la segunda 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 opción, la primera opción, el 5-0 es tratando de me matar, y estaba en realidad, y ella estaba ahí para mí. No sabía que ella era tulestar. Igualmente podemos llamarle por segunda vez Y ya en la tercera llamada, el objetivo sospechará y se dará a la fuga Musculpita 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 This ain't right, how'd you get these digits? This Francis? You killed Clarence man Y ya la última opción para que el objetivo se muestre, es dispararle a la antena de su departamento. Con esto conseguiremos que el objetivo vaya a su televisión, puesto que al haberle disparado a su antena, obviamente hará que su televisor se quede sin imagen. La segunda misión que veremos será la misión Raid Checkout. En esta misión, Rey Bochino nos encarga a asesinar a Isaac Roth, el traficante de diamantes, y además, encargarnos de sus hombres. Así que para esto, Nico toma rumbo al Hotel Majestic, en donde, subiendo por el ascensor, entra al piso donde se encuentran los hombres, y comienza el tiroteo, hasta que finalmente, logra derrotar a todos. Esta es la forma más común de subir a donde se encuentran los hombres, es decir, por el ascensor, ya que, hasta el mismo juego nos lo deja claro al principio, mostrándonos a un trabajador saliendo de este. Sin embargo, hay otra manera de entrar, y para mi, es mucho más efectiva. Para esto, tenemos que salir del hotel, y dirigirnos a su parte trasera. En esta encontraremos una rampa limpia ventanas, la cual usaremos para subir al tejado del Hotel Majestic. Una vez hayamos llegado, tendremos que ser un poco sigilosos y, gracias a una parrilla de gas, haremos explotar un poco el lugar, e incluso, aparecerá una mini cinemática. Esta manera de realizar la misión es mucho más práctica y sencilla, puesto que así evitaremos el tiroteo del principio, y tan solo nos enfocaremos en los hombres de arriba, para luego, terminar la misión mucho más rápido. Ya la tercera y última misión que veremos hoy será la misión Roman Holiday. Esta es una misión que realizamos en el GTA de Lost and the Med. En esta, un amigo de Dimitri nos dice que Ashley, la novia de Johnny, le debe mucho dinero a su amigo. Por lo cual, para compensar el interés de las deudas, este le pide a Johnny que secuestre a Roman, el primo de Nico, ya que este también le debe dinero a Dimitri. Así que para esto, Johnny acude a Mark para que le ayude a secuestrarlo. Lo más común y típico es que, vayamos al punto objetivo, el cual es el lugar en donde Roman suele apostar. ¡Eso tiene que ser él! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hey, hombre! ¿Cómo estás? Sin embargo, hay otra manera de realizar este secuestro, y en cierta parte es más graciosa y, además, nos ahorra tiempo. Paso a que en misiones anteriores, Elizabeth nos deja el número de la compañía de taxis del novio de su amiga, es decir, de Roman. Así que Johnny, sabiendo esto, aprovecha para llamarlo. Creo que está en un día o algo más difícil, ¿qué es lo que necesitamos de él? Tenemos dos colegio coedos aquí, y están necesarios de un limo, y yo dije que este Belloc es el hombre para ese tipo de trabajo. Bueno, en ese caso, digo, quiero decir... Nos vamos a intentar contactar Mr. Bellic y venirle pronto. Es tiene que serlo. Vengan! Como pudimos ver, esto nos ayuda muchísimo, ya que, literalmente Román va hacia nosotros, ahorrándonos mucho tiempo y comodidad. La verdad es que este detalle está de puta madre, cuando me enteré de la existencia de esto quedé flipando, ya que, a nadie se le ocurriría hacer eso, pero, como siempre, los de Rockstar nos dejan asombrados con sus detalles en GTA 4. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Llevaba tiempo ya queriendo subir algo de GTA 4, y en mi opinión, estuvo más que interesante. Espero el video te haya gustado, si así fue, no dudes en dejar tu pulgar arriba. También, no olvides en suscribirte al canal si te gusta mi contenido. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, soy Raikan y nos vemos en el siguiente video de GTA San Andreas, hasta la próxima tips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!